...ya esta audiencia pública importante. ¿Conclusión general? Satisfactorio porque de alguna u otra forma se han dado a conocer actos irregulares por parte de la municipalidad en sus diferentes etapas, por parte de Autodema también, el informe del Contralor de Arequipa ha sido muy contundente, muy claro. Lamentar la no presencia de la gobernadora regional de Arequipa y de todos los representantes de Autodema. Eso demuestra que codardemente están evitando ser cuestionados por la población, agradecer la participación de los congresistas por Arequipa, excusar al congresista Ricardo Medina Estras, que lamentablemente por cuestiones de salud de su hija no ha podido venir, pero se han aclarado varios puntos, se han tratado varios temas y lo que queda ahora simplemente es presionar para que todo lo planificado el día de hoy se haga realidad. Ahora, respecto al tema también de los consejeros por Arequipa, no ha aparecido ni uno. También se les invitó, lamentablemente no han venido, el día miércoles nos reunimos con ellos, yo ahí voy a pedir que tengan un poquito más de sinceridad y compromiso, porque ellos son consejeros regionales y son los primeros que han debido estar aquí para que puedan defender los intereses y trabajar por las necesidades de la provincia de Cayoma y del distrito de Anax. El señor Contralor de la República, Región Arequipa, está tomando en cuenta todo lo que se está tratando acá, al parecer hemos visto que el autodema va a ser notificado. Sí, a mí me encanta de verdad la actitud del Contralor de la República de Arequipa, ¿por qué? Porque ha demostrado mucho interés, mucha capacidad y sobre todo que pareciera ser un funcionario del Estado que no tiene ningún problema en luchar contra la construcción y eso es muy bueno. Algo más que decirle a la población, porque son los dirigentes tan decepcionados por sus autoridades. Agradecer definitivamente a todos los pobladores que se han dado cita el día de hoy a este complejo deportivo, agradecer también al alcalde por habernos proporcionado el local y mirar el Perú con optimismo porque de verdad no todos en política somos malos. Hay algunos que de alguna u otra forma queremos contribuir al desarrollo de cada uno de los pueblos a los cuales representamos. Algunos por gratitud, como es mi caso, porque yo no hubiese sido nada si no hubiese sido por la generosidad de la gente por haber tenido la dicha de nacer en el Valle de Cigüez. Muchas gracias, doctor.